Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Bueno, ¿qué tal, familia? Saludos, buenas noches, América. Un placer para nosotros estar con ustedes en este encuentro de cada noche a través de Canal América, televisión dominicana desde Nueva York y para el mundo. 10, 14, Compañía Óptimo, cubriendo el área metropolitana de Nueva York, New Jersey, Conérico y el mundo a través de nuestras plataformas digitales. Estamos también en varios canales en nuestro país, en la República Dominicana, entre ellos los canales 188 y 307 Telenor desde San Francisco de Macorís, canal 109 CableNet desde Santiago. Estamos en el canal, o más bien en los canales 68 de Claro y 58 de Altis, de la compañía o del canal TVO La Romana, tu nueva imagen. Así que saludos para nuestra gente de La Romana que están en sintonía con nosotros. Precisamente tengo saludos para un compoblano nuestro de Cayetano, don José que hace muchos años recibe La Romana. Saludo para Ricardo Mora, quien está viéndonos en este momento allá en La Romana. Bueno, vamos entonces a agradecerles a cada uno de nuestros oficiadores, las personas que hacen posible que estemos acá, hay que apoyar y consumir los productos de cada uno de nuestros anunciantes. Gracias a la dirección de Canal América, a Jorge Rodríguez, la dirección general de Canal América, a nuestro compañero Víctor Jiménez Cruz, también en la parte de lo que es las informaciones en la búsqueda de las noticias de Noches de América. A Alberto Gruyón, este soy yo, el amigo de ustedes, el amigo de todos. No olviden que cada sábado también estamos en el programa La Bellonera, la música de siempre, que precisamente este sábado vamos a estar en un horario especial por compromiso con nuestra programación. Vamos a estar de 10 de la noche hasta las 12 de la medianoche con nuestro programa La Bellonera. Vamos a iniciar entonces con informaciones y sin lugar a dudas que la noticia que le está dando la vuelta al mundo, por todas partes se está hablando de la condena del veredicto de culpable del primer expresidente de Estados Unidos que ha sido condenado, declarado culpable de 34 cargos. Estoy hablando del veredicto contra el expresidente Donald Trump. Donald Trump que se convirtió hoy jueves en el primer expresidente condenado por delitos graves cuando un jurado de Nueva York lo encontró culpable de falsificar registros comerciales en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 mediante pagos para mantener su silencio a una actriz porno que dijo que los dos tuvieron relaciones sexuales. El veredicto es un ajuste de cuenta legal sorprendente para Trump y lo expone a una posible pena de prisión en la ciudad donde sus manipulaciones de la prensa sensacionalista ayudaron a catapultarlo en un magnate inmobiliario a una estrella de televisión y finalmente a presidente. Mientras busca regresar a la Casa Blanca en las elecciones de este año la sentencia presenta a los votantes otra prueba de su voluntad de aceptar el comportamiento transgresor de Donald Trump. Bueno, lo sorprendente de este caso de Donald Trump que a pesar de haber sido declarado culpable en el juicio que se venía siguiendo de parte del juez de origen colombiano Juan Manuel Merchan, así se llama el juez, que estuvo enfrentando a Donald Trump Bueno, pues Donald Trump no tiene ningún impedimento para reelegirse digo, más bien para postularse y él está aspirando a la presidencia de Estados Unidos para las elecciones del 5 de noviembre que precisamente dijo Donald Trump que el verdadero veredicto va a ser el 5 de noviembre cuando los estadounidenses vayan a votar ese día que serán las elecciones presidenciales. Vamos a ver qué opina el pueblo acá en Nueva York con relación al veredicto del culpable hoy acá en Nueva York contra Donald Trump. Mi nombre es Luis Antonio Marcial Mi opinión es que todos los políticos son los mismos como quiera él va a ser presidente y nosotros siempre vamos a votar en la misma obra Esa es mi opinión. Bueno, el veredicto si salió culpable es el culpable porque no estamos en la cárcel por el dinero que tiene se ha librado de todo eso por el dinero pero si no hace tiempo ya tuviera en la cárcel. Mi nombre es Mayra Mendoza ¿Qué opino acerca de lo que ha pasado de veredicto de Donald Trump con sus 34 guilte? Yo pienso que no de ahora solamente con lo que pasó en el Capitolio estuviera preso para mí él como presidente no sé quién dijo que él era presidente como dijo la Bárbara Busque él le había dicho a él que servía para presidente eso fue un fracaso y sigue siendo un fracaso y si la gente piensa que él va a ser elegido como presidente yo no sé dónde tienen la cabeza eso es todo Hola, mi nombre es Víctor Betancourt vivo en el Bronx en Nueva York hoy Donald Trump dijeron que era culpable en los cargos y yo creo que eso no está bien eso es el sistema tratando de poner el presidente para que no sea el presidente otra vez Donald Trump es un hombre bueno quiere ayudar a los pobres y la gente en el Bronx pero el sistema no quiere eso pero yo creo que él no es culpable le deben mirar el caso otra vez y el juez debe ser más sincero con Donald Trump él quiere ganar a ser presidente para ayudar a la gente y atraer lo que nosotros necesitamos para atrás Nueva York necesita a Trump para conseguir todo lo que nos merecimos en este mundo gracias bueno las opiniones del pueblo con relación al caso de Donald Trump naturalmente divididas unos a favor y otros en contra del veredicto que declaró culpable a Donald Trump bueno vamos a continuar entonces vamos a seguir hablando de este tema en los próximos días y por mucho tiempo el juicio en contra de Donald Trump primer ex presidente de Estados Unidos que fue encontrado culpable en un juicio penal acá en Nueva York vamos ahora a República Dominicana hoy 30 de mayo se cumplieron 63 años del ajusticiamiento que por cierto el presidente Abinader declaró el 30 de mayo en el año 2021 como día de la libertad así es día de la libertad bueno pues precisamente están abogando para que se haga una digamos se luche contra lo que es la educación en contra de la tiranía trujillista naturalmente hoy se conmemora el 63 aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo lo que es calificado como el día del nacimiento de la libertad en la República Dominicana el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias atribuye al desconocimiento y la nostalgia que algunos dominicanos hablen de que hace falta un Trujillo fruto o de la inconsciencia histórica o de la falta de formación cívica educativa historiográfica o una especie de lo que yo he llamado Trujillología nostálgica una especie de melancolía autoritaria frente a situaciones que no son únicas de la sociedad dominicana sino que forman parte de una especie de espíritu social de la época postmoderna que vive la sociedad mundial en tanto que el ex presidente de la fundación héroes 30 de mayo dice que es evidente el crecimiento de la democracia en el país después de la muerte de Trujillo quizás la expresión que hace falta en Trujillo se produce porque muchos de los que no vivimos en la época de Trujillo no sabemos cómo era que se vivía en ese tiempo se dice que que en la dictadura hubo cosas buenas y hubo cosas malas pero resulta que las pocas buenas que que hayan podido suceder fueron para beneficio sobre todo del dictador y su familia mientras que milagros Ortiz Bot manifiesta que el país tiene una gran deuda con los que arriesgaron su vida en favor de la patria aquí hubo hombres que pusieron en riesgo sus hijos y hasta lo perdieron un símbolo de esto es la muerte reciente de Díaz el hijo de Juan Tomás muerto o falleció debido al concepto de persecución que quedó impredado desde niños entonces fueron fuentes que entre sus hijos y la patria escogieron la patria y eso no debe olvidarse nunca al acto donde se conmemoria el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo asistieron diversas personalidades entre ellas la alcaldesa de la capital Carolina Mejía familiares y relacionados de los héroes que ajusticiaron al tirano bueno sin lugar a dudas ese es el tema de este día en República Dominicana la historia de Trujillo 63 años del asesinato o del ajusticiamiento dice un historiador que es una barbaridad que haya personas en República Dominicana que estén pidiendo un nuevo Trujillo ¿a quién le servirá el sombrero? formación desde República Dominicana a diario se meten actos delincuenciales en República Dominicana por lo que los ciudadanos están desesperados ante esa situación hay muchos que claman por un Trujillo para que pongan cintura la delincuencia lo que es rechazado por el historiador Miguel Reyes Sánchez he oído en muchachos jóvenes que no saben lo que era entonces ellos entienden que el orden y que no lo asaltaran era por la presencia de Trujillo no, no, no eso es una barbaridad hay que enseñarle a los muchachos lo que fue el régimen de Trujillo llevárselo por cápsula yo he tratado de los artículos míos de 500 palabras ir contando historias para que ellos vean qué es qué pasó en ese régimen por qué razón hay que aborrecerlo el historiador dijo que al régimen de Trujillo hay que aborrecerlo que un régimen de esa magnitud puede regresar a la República Dominicana imposible totalmente de otro lado dijo que el partido de Ramfis Domínguez Trujillo nieto del dictador no tendrá impacto en República Dominicana bueno pero curiosamente el partido de Ramfis Domínguez Trujillo quedó creo que en cuarto lugar en estas votaciones ahora con el cobrador a la cabeza ya que Ramfis Domínguez Trujillo nieto del dictador no ha podido lograr conseguir la oficialización de su candidatura de parte de la Junta Central Electoral de la República Dominicana mire hoy hoy se estuvo celebrando el día del Corpus Christi de parte de la Iglesia Católica de nuestro país y del mundo pero como no se dio el puente mañana hay que trabajar hay que volver otra vez a los trabajos a pesar de que hubieron personas que estuvieron pidiendo que se diera el puente como fue el caso del comentarista José Laluz que pidió a través del programa donde él participa que quería que le dieran el puente largo a los trabajadores para que tuvieran otro fin de semana largo pero no fue así entonces mañana hay que volver a trabajar quizás por esa razón porque no hubo tanto flujo de pasajeros viajando al interior del país desafiando la vieja creencia de que un día como hoy el buey habló al hombre por no respetar el recogimiento y descanso que manda la fecha decenas de trabajadores del volante se levantaron tan temprano como de costumbre para ganarse el sustento sin embargo el dinamismo económico en las paradas de autobuses hacia el sur y el este del país es mínimo debido a la poca afluencia de pasajeros venimos de unas elecciones recientes y la gente sabe que este es el día del burro como se dice la gente se queda en su casa yo mayormente siempre he sido así a estos tiempos y para el día de la madre la gente viaja si, si, si claro se movió se movió no hay pasajeros ni hay gente ni hay cuarto en la calle esto está malísimo está todo malo malo por donde quiera se vea que la gente gastó todo para la elección y las madres quedan todos de barata aquí después de eso no ha visto un peso por parte ni un movimiento no se ve pasajeros según usted ve la guagua así está todo paralizado los choferes que viajan a provincias como San Juan Barahona Elías Piña Peravia San José de Ocoa La Alta Gracia y otras atribuyen el poco desplazamiento de pasajeros a feriados recientes como el día de las elecciones y la celebración del día de la madre que conllevaron gastos extras dejando sin dinero a los ciudadanos la madre para la madre lo bebió lo bebió para la madre y regaló y regaló y dio está todo el mundo de cuartado ahora mismo lo mismo aseguran los vendedores ambulantes quienes afirman que las ventas van muy lentas aunque siempre aparece para comer está lento el día hoy ¿y por qué será? la gente está sin dinero por el día de las madres está sin dinero el fin de semana se largo así pero el día de las madres se afloja estos días contrario a la cotidianidad el tránsito en la ciudad se mantuvo bastante fluido incluso en las calles y avenidas que tradicionalmente se entaponan bueno dijo uno de los participantes en el reportaje que está todo el mundo de cuartado oye demasiado gasto ¿verdad? y pocas entradas así es vamos entonces a la pausa pero antes quiero recordarles que está soldado prácticamente todo vendido el concierto de la dimensión latina este próximo sábado 2 de junio no primero de junio primero de junio el sábado va a ser primero de junio acá en el Lehman Center acá en el Bronx Nueva York así es que completamente lleno pero usted tiene chance todavía de conseguir quizá uno o dos boletos así que póngase en contacto con las informaciones porque la verdad que eso va a ser un lleno total la presentación de la dimensión latina acá en el Lehman College acá en el Bronx Nueva York yo quiero estar ahí también disfrutando de esa noche maravillosa con la dimensión latina antes de venir a la millonera vamos a la pausa y enseguida vamos a volver con noches de américa saludos mi gente soy y danis rodríguez hoy junto con el alcalde con la policía de la ciudad de nueva york con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad ¿necesitas transporte? no debe ser un problema para ir del punto A al punto B con la aplicación de Prestige caro servicio todo el poder lo tienes en la palma de tu mano indica donde estás y Prestige llega con clase Prestige está aquí para que en tu destino sea en lo único que piense con dos bases en el bronze Prestige ofrece servicios 24 horas al día a todos los condados sea para una recogida rápida o una noche en la ciudad Prestige lo hará sentir como una super estrella en su transporte de lujo no se quede atrás baje la aplicación de Prestige carroservice ahora Fundación Juan Pablo Duarte presenta el 25 aniversario del Festival del Boulevard ven y disfruta desde las 10 de la mañana de nuestra cultura gastronomía operativos médicos juegos infantiles presentaciones artísticas grupos y comparsas de carnaval y en tarima la voz más alta del merengue Rubi Pérez Los Toros Band Quisqueya es Moda Nimi Cáfaro El Rey Típico Alice Jackson y otras atracciones Festival del Boulevard San Nicolás Avenue entre las calles 181 y 188 transmisión en vivo a partir de las 2 de la tarde por el canal de los grandes eventos Canal América Canal 1014 de Optimum la televisión dominicana para el mundo Madrita ¿Cómo está usted? Envíame por una sola dirección de los dentistas que usted me dijo donde el compadre se arregló los dientes Aquí está el Dr. William y el grupo Bonita Sonrisa Dental M.S.O. Sí, hay una Y todos los dentistas que le arreglan los dientes a uno Ahí está Y el Dr. William está por ahí ¡Qué bueno! Para el cuidado y tratamiento de su salud vocal el grupo de dentistas Bonita Sonrisa Dental M.S.O. ubicado en todas las zonas Triestatal Nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos Sivao Meat sabe a nosotros Continúa los grandes especiales que todos los días te ofrece el Pioneer Supermarket del 1989 de Boston Road esquina East Trimont y West Farms en el Bronx con una gran variedad de todo tipo de productos tropicales la carne más fresca con su delhi y comida caliente disponible Platanos verdes 10 por 1 dólar per mil 99 centavos la libra Arroz canilla o carolina de 20 libras 6.99 El galón de aceite mazola o hueso 6.99 con su compra Pioneer Supermarket 718-684-4638 hacemos delibre gratis Muy bien amigos televidentes avanza el tiempo avanza noches de América de Alberto Gruyón con ustedes la verdad que es un honor contar con ustedes ahí en sintonía donde quiera que usted se encuentre viendo nuestra programación mire el comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York el dominicano y Danis Rodríguez tuvo un encuentro con la prensa para dar a conocer la importancia de mantener la velocidad de 25 millas por hora en la ciudad de Nueva York y lo que se ha logrado con esta medida tan importante y otras medidas de parte del comisionado de transporte de Nueva York información que nos la extrae nuestro compañero Cornelio Olivo Hola amigos yo soy Cornelio Olivo interesantes informaciones del departamento de transporte de la ciudad de Nueva York y su comisionado y Danis Rodríguez estas son las noticias El comisionado de transporte y Danis Rodríguez junto a un equipo de trabajos en diferentes proyectos para la ciudad de Nueva York realiza un conversatorio con miembros de los medios de esta gran ciudad para informar sobre las próximas ejecutorias de esta oficina de IoT con el objetivo de seguridad a los peatones y salvar vidas entre otros temas estamos trabajando con Albany para renovar las cámaras que se nos permitan tener más y esto es parte de un esfuerzo que estamos haciendo la 3 es no ha ayudado a lograr grandes cambios logramos tener 23 el año con los números más bajos de peatones muertos producto de ser chocados en los últimos 110 años fuera del año del COVID entonces lo que vamos a seguir tomando esta campaña a otros niveles le estamos pidiendo a toda nuestra gente líderes de las iglesias pastores reverendos que estén dirigiendo congregaciones deportivas que lleven el mensaje a los choferes que reduzcan la velocidad estamos pidiendo a todos los medios que no solamente sean parte de la campaña que estamos poniendo sino también de que ellos cojan el micrófono cojan la pluma cojan el blog y hablen por algún minuto educando a los choferes el comisionado Rodríguez enumeró diferentes programas ya realizados y a desarrollar durante el año ya iniciando en este verano remozando áreas y acondicionando para el sano esparcimiento diversión y aporte a la salud como lo es Summer Street entre otros cuando nosotros entramos a un vehículo y nos ponemos detrás de un guía tenemos que entender que andamos con un objeto que pesa toneladas y que si andamos en alta velocidad y chocamos a una persona primeramente como chofer la probabilidad de que ese chofer choque a esa persona sea arrestado vaya a la cárcel ocurre si anda en alta velocidad de la misma forma que si choca a una persona en alta velocidad le va a quitar la vida a la persona algo que nadie quiere vivir con eso en su conciencia entonces esta campaña es basada en educar a todos los choferes de que entiendan de que cuando andamos en alta velocidad le quitamos la vida a personas inocentes que muchas veces son nuestra familia o son vecinos nuestros Rodríguez respondió preguntas de representantes de los diferentes medios presentes en su mayoría en torno a la seguridad ciudadana hasta este momento es lo que tengo para ustedes en esta data informativa yo soy Cornelio Olivo más adelante tenemos más noticias mantente ahí bueno interesante interesante reportaje de parte de nuestro compañero Cornelio Olivo importante lo de la mantener el control de velocidad de 25 millas en la ciudad eso ha sido muy importante y ha habido una reducción significativa en cuanto a muertes en las calles neoyorquinas en otro tema que tiene que ver con la transportación nos vamos con el compañero Ramón Mercedes que nos dice que este domingo 2 de junio vence el plazo para la advertencia de que hay que usar el cinturón de seguridad cuando nos montamos en el vehículo en los carros antes de usted salir a marcha póngase el cinturón de seguridad para evitar que lo multen gracias a partir del próximo domingo 2 de junio concluye en el estado de Nueva York la campaña abróchate el cinturón de seguridad o serás multado anunciaron las autoridades actualmente en el estado de Nueva York hay decenas de miles de conductores dominicanos así como de otras etnias que de no cumplir con el mandato serían multados por su parte el superintendente de la policía del estado Steven James dijo que usar el cinturón de seguridad es una medida sencilla que reduce drásticamente el riesgo de sufrir lecciones graves o la muerte en un accidente Nueva York siempre ha estado a la vanguardia en materia de seguridad con el uso del cinturón en 1984 fue el primer estado en Estados Unidos en aprobar una legislación que exige que los conductores o pasajeros de los asientos delanteros utilicen el cinturón en el 2020 esas leyes sobre el cinturón de seguridad se volvieron aún más estrictas con la promulgación para exigir que los pasajeros del asiento traseros en los vehículos también deben usarlos informando desde Nueva York Ramón Mercedes regresamos al estudio bueno muchas gracias muchas gracias a Ramón Mercedes ese excelente comunicador reportero también de nosotros de Noches de América claro que sí hay que ponerse cinturón de seguridad yo no me salgo ni de aquí ahí si no me pongo primero mi cinturón porque hay que evitar las multas y también cualquier accidente usted puede ser víctima si hay un choque de su cabeza chocar contra el cristal contra el guía si usted no está amarrado con su cinturón de seguridad que no solamente usted como conductor sino también los pasajeros su compañero que va o compañera en el asiento delantero y la familia que también va en el asiento trasero también tiene que ponerse su cinturón de seguridad vamos ahora con otra información ustedes saben que este domingo habrán elecciones presidenciales en México donde existe la posibilidad pero una posibilidad con un alto número de alcance de porcentaje de tener la primera mujer como presidenta en México y el presidente del partido justicia social que fuera presidente del senado una vez cuando perteneció al partido de la división dominicana y eso es historia Julio César Valentín va a estar en México como observador internacional de las elecciones presidenciales el presidente del partido justicia social Julio César Valentín presidirá la misión de observadores internacionales de la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe la COPAL que dará seguimiento al proceso electoral de México este domingo 2 de junio de acuerdo a la directora del observatorio electoral de la COPAL Dolores Grandulfo la labor de dicha delegación forma parte de un trabajo continuo de fortalecimiento de la democracia en la región en el que se llevan a cabo misiones de observación electoral para supervisar que los procesos se llevan a cabo con legalidad imparcialidad neutralidad transparencia equidad y certeza afirmó que por la dimensión de la elección y el tamaño territorial de México se ha conformado una nutrida misión de observación electoral internacional conformada por mujeres y hombres que han vigilado como profesionalismo y de manera ética procesos electorales en todo el mundo en ese sentido recalcó la trayectoria de Valentín como líder político de amplia experiencia quien ha ocupado un sinnúmero de cargos como senador presidente de la Cámara de Diputados dirigente partidista y escritor bueno Julio César Valentín está muy contento con los resultados electorales de su partido Justicia Social un partido de reciente formación y que fue aliado que apoyaron al PRM y naturalmente al presidente Luis Rodolfo Abinader ganador de las elecciones del pasado 19 de mayo continuando con temas políticos los dominicanos hablamos de siempre de pelótica pelota y política y de farándola también vamos entonces con el partido de la liberación dominicana que ya convocó a lo que es el comité para preparar el próximo congreso electoral el partido de la liberación dominicana PLD dio a conocer este jueves que a partir de la fecha del lunes 3 de junio del año en curso estará abierta la convocatoria para los interesados en integrar la comisión organizadora del décimo congreso de la entidad política así lo detalla una comunicación dirigida a los miembros del partido morado por parte de Cristina Lizardo coordinadora de la comisión organizadora del décimo congreso ordinario la misma indica que los miembros del comité central que tengan el interés deben formalizar su solicitud mediante una comunicación escrita donde deben de especificar la región de procedencia bueno preparándose el partido de la liberación dominicana para ver si puede reestructurar reorganizar relanzar como sabemos el presidente del partido de la liberación dominicana Danilo Medina y su secretario general pusieron a la disposición de su partido sus respectivas posiciones como presidente y secretario general respectivamente vamos entonces de nuevo a lo que fue o lo que es el día de Corpus Christi con diferentes misas oficiadas en las diferentes iglesias católicas de nuestro país tal como indica el protocolo religioso la iglesia católica celebró este jueves el día de Corpus Christi una de las festividades más importantes ya que representa la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo consagrados en la Eucaristía bajo la apariencia del pan y el vino entre cánticos y adoración el padre Francisco Martín Gutiérrez párroco de la iglesia Santa María en Gasco y del Distrito Nacional recordó a la feligresía la importancia de la Eucaristía como alimento espiritual para el alma la fuente de la vida cristiana es la palabra la cumbre de la vida cristiana en la Eucaristía y el también que Jesús está allí en la Eucaristía que se da por nosotros las lecturas tal como las que hemos escuchado en toda una preparación La celebración de Corpus Christi surge cuando en 1208 la religiosa Juliana de Cornilum promovió la idea de conmemorar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo La práctica se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección en veneración a la institución de la Eucaristía por Jesús el Jueves Santo cuando convirtió el pan y el vino en su cuerpo y sangre e invitó a comulgar de él Muy bien celebración del Corpus Christi el cuerpo de Cristo así es tradición de la Iglesia Católica Vamos ahora con un caso triste pero que todavía hay esperanza una niña que cayó de un cuarto piso está en estado prácticamente muy delicada Con pronóstico reservado continúa ingresada en la unidad de cuidados intensivos del hospital pediátrico doctor Robert Ricabral una menor de cuatro años que cayó desde un cuarto piso de un centro médico privado en la ciudad de San Cristóbal la directora del centro médico Mabel Jones dijo que la menor presenta traumas cráneo encefálico y contusión abdominal según informaciones la infante cayó del centro médico Constitución ubicado en el municipio cabecera de la referida provincia de acuerdo a testigos la menor es hija de una empleada de la clínica quien presuntamente la llevó a su lugar de trabajo muy bien vamos entonces esperar que la niña pueda recuperarse claro que sí esos son nuestros deseos vamos entonces con otra información Proconsumidor dice el precio del pollo está estable vamos a ver de qué se trata entonces porque hay mucha gente que dice que no que los precios están cada día más altos el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor Proconsumidores de Alcántara afirmó que el precio de la carne de pollo se ha mantenido estable en las últimas semanas destaca que ha habido una disminución de su valor en algunos comercios Alcántara también se refirió al precio del arroz manifestó que aunque tuvo una tendencia al alza en meses anteriores este ha mantenido su costo en supermercados grandes y pequeños así como en almacenes y colmados el funcionario aseguró que de los 105 productos de la canasta básica alimentaria tanto la carne blanca como el arroz se mantienen estables en el Mercasanto Domingo vamos a hacer una breve pausa en Noches de América y enseguida vamos a regresar con ustedes con más informaciones en el 649 Jackson Avenue entre Westchester Avenue y calle 152 en el Bronx está el Med Food Market con todos los productos para llenar su despensa de la canasta familiar con los mejores precios y siempre en especiales con una gran variedad de frutas y productos tropicales con la carne más fresca y todo tipo de mariscos con gran surtido de arroz aceite para cocinar y todo lo necesario para la limpieza del hogar aceptamos todas las tarjetas de crédito y hacemos de libre gratis 718-402-2222 Med Food Market Adiós Vale Piñongo ¿Qué le pasa que lo veo tan preocupado? Ay mi hijo tengo Medicare pero me negaron el Medicaid Si tienes Medicare y te negaron Medicaid llámanos al 212-923-4040 Si vives en Nueva York y tienes Medicare y te negaron Medicaid llámanos al 212-923-4040 Asesoría completamente gratis llámanos al 212-923-4040 Fundación Juan Pablo Duarte presenta el 25 aniversario del Festival del Boulevard Ven y disfruta desde las 10 de la mañana de nuestra cultura gastronomía operativos médicos juegos infantiles presentaciones artísticas grupos y comparsas de carnaval y en tarima la voz más alta del merengue Rubi Pérez Los Toros Band Quisqueya es Moda Lili Cáfaro El Rey Típico Arist Jackson y otras atracciones Festival del Boulevard San Nicolás Avenue entre las calles 181 y 188 Transmisión en vivo a partir de las 2 de la tarde por el canal de los grandes eventos Canal América Canal 1014 de Optimum la televisión dominicana para el mundo Saludos mi gente Soy Idanis Rodríguez Hoy junto con el alcalde Eric Arden con la policía de la ciudad de Nueva York con un mensaje Reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también Las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora El exceso de velocidad arruina vidas Reduzca la velocidad Hola soy Madeleine Abreu de Madeleine Abreu Photography ubicada en el 13 de Lake Street Monroe, New York Me especializo en maternidad en fotografías para sus niños recién nacidos Si quieren tener un gran recuerdo de esos momentos maravillosos se pueden comunicar conmigo al 917-371-4565 o en las redes sociales en MadeleineAbreuPhotography.com o en Instagram o Facebook como MadeleineAbreuPhotography Cuando visites Montecristi recuerda Hotel Don Gaspar Rediseñado Todo Nuevo Habitaciones y Apart Hotel Equipadas y Acondicionadas para brindarte el mejor de los servicios No dejes de visitar Don Gaspar Restaurante con su nuevo menú de platos exóticos y sabrosos creados por el chef internacional Jeffrey para satisfacer el gusto más exigente Además salón de reuniones y eventos parqueo privado y cargador para carros eléctricos También tenemos comida rápida en Matarroble la terraza de Montecristi Hotel Don Gaspar El Maestro La Gran Parada Dominicana del Bronx 2024 en su celebración de su 35 aniversario Domingo 28 de julio solicita a los grupos culturales deportivos religiosos y políticos que deseen participar en nuestra Gran Parada Dominicana del Bronx por todo lo ancho de la avenida Grand Concourse forma parte de nuestra historia inscríbete ya solicitamos a las grandes y pequeñas empresas que quieran participar con carroza vehículo exótico con farsas Diablos Cocuelos Baile Folclórico y más transmisión en vivo por Nal América 1014 Optimum Telenor y otros canales información al 347-515-4120 una producción de Felipe Febles fundador y director ejecutivo de la Gran Parada Dominicana del Bronx y venga Muy bien aquí estamos con ustedes en la continuación de Noches de América de Alberto Grillo con ustedes la verdad que es un placer compartir con ustedes este encuentro con las informaciones comentarios estampas de todo un poco fin de semana de muchas actividades y la próxima semana también un tiempo muy agradable también en el área metropolitana bueno pues este sábado desde las 2 de la tarde vamos a estar transmitiendo en vivo por Canal América Televisión Dominicana desde Nueva York y para el mundo lo que será el 25 aniversario del Festival del Boulevard que va desde la calle 181 hasta la 189 en la avenida San Nicolás o Juan Pablo Duarte Boulevard orquestas juegos música comida y habrá de todo lo que tiene que ver con nuestra cultura con nuestra dominicanidad 25 aniversario del Festival del Boulevard transmisión en vivo desde las 2 desde las 2 de la tarde y hasta las 7 de la noche a través de Canal América pero también usted puede estar ahí con nosotros vamos a estar ahí también compartiendo con los dominicanos y los demás hermanos hispanoamericanos que se den cita a disfrutar del Festival del Boulevard este sábado 1 1 de junio y en la noche bueno en la noche es el concierto de la dimensión latina en el Lehman College prácticamente vendido soldado como dice y el próximo sábado sábado 8 de junio será la segunda cena y fiesta de gala del grupo y fundación Guanabaneros en Acción así que espero que nos acompañen mi gente de Guanábano y los amigos y hermanos de nuestro pueblo todos los caminos van a conducir el sábado 8 de junio al doble Trix Hotel ahí cruzando el puente George Washington ahí en Fort Lee 21.17 de la Ruta 4 East vamos a estar compartiendo a partir de las 7 de la noche con la banda sólida además un DJ tendremos la hora loca vamos a estar compartiendo habrá reconocimiento con de las personalidades destacadas durante este año y bueno maestría de ceremonia nada más y nada menos que el amigo de ustedes Alberto Gruyón en esa fiesta de los hermanos Guanabaneros tengo boletos todavía tengo boletos me puedo llamar para si usted necesita quiere boletos al 347 938 8325 también puede llamar a Valentín Sánchez quien es nuestro tesorero a Chicho Ruiz también puede llamar a cualquiera de los miembros de nuestra fundación vamos a continuar la banda sólida va a estar con nosotros ahí una banda de música típica muy buena vamos ahora entonces para informaciones desde la provincia de España con nuestro compañero José Gruyón que nos trae informaciones desde Moca miren aplazan para el día 7 de junio el juicio de medidas de coerción contra el joven Sebastián Arquilín Sebastián Castillo Arquilín de 20 años de edad acusado de amenazar con explotar el colegio el colegio Educare en Moca león ¿qué pasa con la audiencia hoy? después de la audiencia conversamos no ha pasado nada todavía esto fue aplazada el viernes 7 con tres finalidades primera finalidad de que el abogado del imputado conozca el expediente toma conocimiento del expediente y pueda estudiarlo y pueda defender a su cliente segunda finalidad con la finalidad de que un psiquiatra del INACI evalúe al imputado y tercera finalidad de que el colegio Educare deposite formalmente su querella para que el expediente esté completo ya con él dada esas condiciones ya ese día el juez podría conocer la verdad de coerción pero la salvedad es que el imputado queda preso ya está bajo control judicial viernes 7 a las 9 de la mañana la audiencia ocurrió algo de rigor todavía el ministerio público no nos había comunicado el expediente hasta este momento yo no tengo conocimiento de las pretensiones del ministerio público ni de la contraparte y uno de los pedimentos que hicimos fue que no se nos pusiera de conocimiento del expediente independientemente de eso también les requerimos al ministerio público y al tribunal que ordenara una experticia psiquiátrica a favor de nuestros clientes a los fines de que el tribunal pueda valorar las condiciones de salud y la salud mental que él tiene y a esos fines se envió para el viernes 7 de la próxima semana para conocer la audiencia en medida de cohesión ya en base a los presupuestos que nosotros podamos recabar en beneficio de nuestros representados y lo que pueda recabar la otra parte el colegio va a pedir prisión preventiva ¿cree usted que hay indicios para lograr eso? bueno en relación a los sucedidos tiene que haber un examen profundo de las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos que se les pretenden imputar a nuestros representados y en base a eso indudablemente que hay una situación de condición mental que tiene que ser valorada científicamente no pasionalmente como se está pretendiendo hacer destinando una situación que tiene que ser valorada porque más que crucificar a nuestros representados lo que se debe de buscar a lo interno de la institución educativa y por la cual deben preocuparse cada uno de los padres es porque un muchacho dos años después de haber salido de ese colegio todavía tiene un trauma que aparentemente no ha podido superar ¿qué pasó ahí dentro? ¿qué puede llevar a un muchacho de 20 años a bromear en la forma en que él lo hizo? eso es lo que los padres tienen que preocuparse su nombre es abogado León Tejidas gracias bueno en este caso los familiares del joven Sebastián Castillo Arler King lo que están es pidiendo clemencia que él no ha cometido todavía ningún delito y que es un joven que tiene problemas problemas psiquiátricos mentales que lo que hay que hacer es un estudio y llevarlo a un centro para hacer el estudio como dijo también el abogado defensor miren sin lugar a dudas que el peregrino Juan Comprez Juanchi siempre está en las informaciones que vienen desde Moca dice Juanchi que es un abuso las multas que le están colocando a los jóvenes que son detenidos con los musicones en sus vehículos he recibido muchas llamadas de muchos jóvenes de nuestro municipio y la provincia que que tienen vehículos con música con sonido y cuando son detenidos el ministerio público de medio ambiente de España le está colocando multa de 200 mil 100 mil pesos 50 40 30 y creo que eso es un abuso un abuso por parte del ministerio público de medio ambiente porque ellos entienden y deben entender cómo está la situación económica de este país jóvenes que han tenido que pagar esa multa han tenido que hasta importe su casita para poder conseguir el dinero y luego que sacan los vehículos tienen que desarmar la música y vender la música para poder obtener los papeles de la casa donde fue impotecada bueno verdaderamente un abuso esas altas multas que le están aplicando a los jóvenes que son detenidos con los musicones en sus vehículos miren guanchi compresa es un ejemplo de superación después de muchos años de haber dejado las clases la escuela pues se puso a estudiar terminó el bachillerato haciendo un turno de noche y está estudiando en la universidad ya casi es abogado también el peregrino guanchi compresa miren vámonos ahora con una estampa una estampa de pueblo acá en el Bronx caminando por las calles en el Bronx me encontré por acá con un señor que tiene un carro antiguo del año 1936 y nos llamó la atención ese carro antiguo que está como nuevecito estampa de pueblo hola señor hola señor hola señor hola señor hola señor el señor el señor le ha dicho lo que está diciendo ah un 36 pack el cilindro está parando al menos para el sacrificio de brillo vamos a ver como ya el cilindro para que lo vea si el cilindro no tiene radio no tiene aeros funcionados no tiene gira el cilindro esos puestas de dentro estaba limpiando y ya estuvo prendido un poquito es un rech porque no hay son luces irán para hacer escapacidad Los italianos tienen un baúl de aquí allá, está bien grande, de madera para cambiar el sol. Pero por eso es el problema, aleluya, por eso es el que se está escuchando. Mucha historia es un problema. No tiene señales. El vino es bajado. Es más que el motor. ¿Y cómo que no tiene señales? ¿Y cómo usted doble entonces si no quiere señales? ¿Y cómo está sacando la mano? ¿Y usted los renta? ¿Usted los renta para bodas, medículas? Pues ese es el número entonces, señor Colón, ¿verdad? Bueno, está muy bonito su lugar. ¿Qué año es? Ah, 36 Packers. ¿36? ¿Y dónde lo compró qué? Mira, yo lo vio bien, me 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 lo llamé, me lo cajo de la ley, me ha gustado y... Pero este carro cuesta mucho dinero, perdóname la pregunta. ¿Cuál es el mes? ¿Cuál es el mes? ¿Puedes comerlo para acá un momento? Ya no ha trabado, ya estoy agotado. Bueno, que lo disfrute, está muy bonito su carro, su clásico. Su clásico, eh. Bueno, felicidades, tiene placas de California. Vamos a poner seguro esta semana. Ok, ok, excelente. No tuvieran tiempo de conocerlo. ¿Usted lo puede prender? Vamos a prendernos, vamos a prendernos. No hay que empujarlo a lo mejor. Excelente, muy bonito, Dios mío. Bueno, excelente carrito. Me llamó la atención, seguida pasé por aquí. Aquí estamos en Longwood with Chester Avenue, acá en el Bronx. Me lo va a prender. Ahí está. Me imagino que prende nada más, de ver la llave. Oye, pero prende de una vez. De cambio, eh. Bueno, ahí está. Dele para traer un poquito ahí, para ver cómo corre. Dele un poquito de río de eso para ahí, para ver cómo corre. Corre. Vamos a quitar el flaco acá. Ahí, ahí, ahí. Oye, pero ese carro está nuevecito, señor Colón. Ese carro está nuevecito. Excelente, excelente. Muy bonito, muy bonito. Un clásico. 1936, me dijo. Bueno, han pasado los años. Y aquí dice, míralo. Ajá. No la gente de una persona calla un paca, el clave le da un paca. Ajá. Ay, 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 ay. Bueno, excelente, que lo disfrute entonces. No, gracias, caballero. Aquí está su fraco. No, me agüita, patrillo lavando. Sí, 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 sí. Bueno, excelente carro. Beautiful, beautiful. Ahí, ahí está. Bueno. Vamos a cerrar ahora otra vez el bonete. Cierre el bonete otra vez, señor Colón. Puedo cerrar el bonete otra vez. Oye, está tirando como uno nuevo. Muy bien, muy bien. Bueno, una estampa, carro del año 1936. El señor Colón, aquí en Washington Avenue, con Longwood. Longwood. Dice que los renta también para cualquier actividad social, para bodas, cumpleaños, hasta para película. Ahí está el señor Colón. Ahí está el señor Colón, acá en el Bronx. Estaban dos hermanos de la iglesia. Estaban predicando con los megáfonos y naturalmente, pues, nos estaban impidiendo un poquito ahí con el audio. Pero ellos estaban predicando la palabra de Dios y tenían que seguir con su plédica muy bonita. Gracias, gracias. Entonces, hasta acá, Noches de América. La invitación está hecha para que el próximo lunes, con Dios mediante, nos volvamos a encontrar con otra entrega igual. Y el sábado, entonces, estaremos en la vellonera. No olviden que la vellonera este sábado vamos de 10 de la noche hasta las 12 de la medianoche. Las mismas dos horas. Pero esta vez vamos a arrancar a las 10 porque tenemos compromisos de programación especial el próximo sábado. Así que buenas noches, gracias por la atención prestada, gracias a nuestro director general Jorge Rodríguez, a cada uno de nuestros oficiadores, a Víctor Jiménez Cruz y, claro, gracias a ustedes por acompañarnos. Adalberto Cruyón. Bye, bye. Chau.